Buenos días a toda la audiencia del Bordo y al Canal 4. Nosotros teníamos actividades para el día viernes 9 a partir de las 18.30 que nos invita el núcleo educativo número 7009 José Hernández que también lleva el nombre José Hernández y junto con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad del Bordo y la Biblioteca y con la Academia José Hernández también que vamos a realizar por el Día de la Tradición. Bueno, aquí vemos una exposición, ¿no? Sí, una exposición, por ahora una exposición que nosotros de la Biblioteca exponemos libros que es de Martín Fierro, que el autor es José Hernández y una exposición tipo tradicional que nos colaboró el señor Ángel Reynoso con muestras de cuadros, de toda la parte de la tradición, ¿no? Bueno, entonces comienzan de alguna manera con esto y van a terminar el día viernes. Sí, vamos a iniciar con un tipo stand que va a presentar cada institución el día viernes y vamos a hacer actos y después de actos ya vamos a ver un pequeño desfile que es de toda la institución y también va a haber comidas regionales también para mostrarles las cosas antes de tradicional, ¿no? Que los chicos se hagan vestidos de la época como lo hacen en Halloween para celebrar esa festividad que no es nuestra, ¿no? Y sí, sería lindo, ¿no? Ese día de ponernos todo de la ropa de tradicional, de paisana, de gaucho, todo. Esa tenemos la idea también que la parte de nosotros también de salir vestida del fin de tradicional.